¿Qué es el futuro económico de México? La semana leía yo la editorial del diario El País Español, que se puede sumar a otras que hemos visto en el Financial Times, en The Economist, en general y por supuesto en notas diversas y artículos diversos en Bloomberg, en los que se habla del optimismo que hay entre los inversionistas, entre los analistas con respecto a México. Desde la perspectiva del gobierno, esto sin duda es un ambiente que nos motiva, nos genera un gran entusiasmo para seguir adelante, pero como lo ha dicho una y otra vez el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nosotros tenemos más que enfocarnos en las expectativas de corto plazo del mercado y en el desempeño de las variables en un día o en una semana, tenemos que dedicarnos a generar las condiciones para un crecimiento estable y sostenible en México durante los próximos años. Creo que un dato muy importante y una primera señal que envió el presidente de la República, el primer día de su administración, el primero de diciembre, fue el haber hecho un anuncio de que en el paquete económico tendríamos una propuesta al Congreso de la Unión para tener un déficit cero, en los términos que lo establece la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, es decir, excluyendo la inversión en Pemex, una meta de balance cero. Y fue muy positivo para las perspectivas de estabilidad y también de crecimiento del país, que el Congreso de la Unión, en tan solo 10 días y de manera prácticamente unánime, aprobó el que México restaurara el balance fiscal que se había perdido como una consecuencia natural y como un esfuerzo contracíclico a partir de la crisis global de 2008-2009. Esto lo que muestra en los hechos es que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está convencido de que el pilar fundamental para construir el crecimiento económico, las condiciones de desarrollo que necesita México, que se reflejen en los bolsillos de las familias mexicanas, empieza con la estabilidad. Y quiero referirme al tema de la estabilidad porque a veces en México se nos olvida de dónde venimos. En México aprendimos el valor de la estabilidad, pasando por episodios muy costosos y muy dolorosos, no solamente en términos económicos, sino también sociales para muchos, muchos millones de mexicanos. Creo que si algo es notable hoy en día en la definición de la política económica, es el gran consenso que existe, el consenso político que existe en torno a la estabilidad. Me tocó vivirlo cuando fui diputado, presidente de la Comisión de Presupuestos en la administración anterior, ahora como secretario de Hacienda. Mientras que en otros países se discute ampliamente si se debe tener un déficit amplio para fomentar la economía o si se debe de recortar o no el déficit, en México la discusión acerca del déficit es una discusión francamente acotada. Aún en los momentos más difíciles de la crisis, en el 2009 hacia el presupuesto 2010, el debate era si el presupuesto, si el déficit tenía que ser 0.6 o 0.7. Y nadie, realmente no hubo una discusión sustancial cuando el déficit regresa a 0 este año. ¿Qué quiere decir esto? Que en México, sin duda, a partir de un proceso muy doloroso que vivimos durante décadas, hoy los mexicanos en todo el espectro político, y más importante que eso, en la sociedad en su conjunto, entendemos el valor de la estabilidad. El valor de la estabilidad a partir de uno de sus pilares, que es la solidez y el equilibrio en las finanzas públicas. Y tengan ustedes la seguridad que este será, como lo fue desde el primer día, uno de los valores fundamentales de la política económica del presidente Enrique Peña Nieto a lo largo de su administración. Por supuesto, la política fiscal responsable es solamente uno de los ejes que permite la estabilidad. El otro, muy importante, es la política monetaria. Y creo que en México debemos congratularnos de tener un Banco Central plenamente autónomo desde el año 93, que sin duda tiene credibilidad y tiene un prestigio en el mercado, que nos da también un ancla muy importante en torno a la estabilidad. Aunado a las dos columnas fundamentales, que son la política fiscal y la política monetaria, en México tenemos un sistema financiero, un sistema bancario en particular, muy sólido. A diferencia de lo que ocurre en otras naciones, algunas de ellas mucho más desarrolladas que nosotros, en México tenemos bancos bien capitalizados y fuimos una de las pocas naciones que pudo implementar, a partir del primero de enero, las nuevas reglas de Basilea III. La capitalización de los bancos que alcanza el 16% está muy por arriba del requerimiento regulatorio y sin duda la nueva regulación que incluye un sistema de alertas tempranas, se convierte en un elemento más para tener una economía estable y robusta. Otros elementos que nos dan estabilidad en la economía tiene que ver con el manejo de la deuda pública, un manejo que ha permitido atacar distintos nichos de mercado de forma sistemática y ordenada. Tuvimos en enero una colocación muy exitosa de un bono en dólares a 30 años, al costo más bajo que se ha colocado en la historia de México. Y continuaremos atacando en materia de deuda pública los diferentes nichos de oportunidad según las condiciones de mercado para asegurar, en primer lugar, una diversificación correcta de los riesgos en mercados, en monedas y, por supuesto, en estructura de plazo. Y también para reducir el costo de la deuda conforme se van presentando las oportunidades. Tenemos un tipo de cambio flexible que sin duda se ha convertido en un amortiguador de diferentes impactos que puedan ocurrir en los mercados financieros internacionales. Tenemos altos niveles de reservas y somos uno de los pocos países que en complemento a las reservas internacionales tenemos una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional que fue renovada apenas a finales del año pasado. Todos estos elementos configuran el que México hoy en día es una nación con los fundamentos claros para preservar la estabilidad. Y es uno de los grandes objetivos de la política económica del presidente Enrique Peña Nieto. Y se vuelve un objetivo importante porque estamos en un mundo, y ustedes lo saben mejor que yo, en un mundo convulso, en un mundo donde tenemos riesgos derivados de la situación fiscal en los Estados Unidos, de la situación de la fragilidad financiera que persiste en los mercados europeos y, por lo tanto, todo lo que hagamos los mexicanos para asegurar que tenemos distintos elementos de protección de nuestra estabilidad serán valiosos y no escatimaremos en hacer uso de ellos. La estabilidad es, sin duda, una condición necesaria e importantísima para crecer. Pero no basta. No solamente vamos a crecer a partir de estabilidad. Tenemos el desarrollo de México que basarlo en crecimiento económico, crecimiento económico sostenido. Nuestra estimación de crecimiento para este año es del 3,5%, que está en línea con lo que esperan en general los mercados internacionales, los analistas. Pero, sin duda, es un crecimiento positivo si lo comparamos con el promedio de los últimos años. En la última década fue un crecimiento menor al 2% en promedio. Pero no es un crecimiento suficiente si queremos generar, primero, las condiciones de desarrollo que puede tener el país y, segundo, para disminuir de manera sostenida los niveles de pobreza que tiene México. Tenemos que acelerar el crecimiento. Y de ahí la importancia de que México asuma su oportunidad. La oportunidad que hoy, sin duda, nos presenta el contexto internacional, que distingue a México como un país con un futuro promisorio, dependerá para capitalizarse de las acciones que tomemos aquí los mexicanos. Que hagamos las reformas que se requieran. Que hagamos los cambios en la política económica que reclama el mayor crecimiento y que estén a la altura de la oportunidad que, sin duda, tenemos por nuestras características geográficas de recursos materiales, de recursos humanos y de recursos naturales. Creo que hoy en México vivimos una etapa interesante porque las condiciones políticas son distintas a las que vivíamos en el pasado y son más favorables para generar los acuerdos que se requieren para hacer los cambios. México hoy en día es una democracia, una democracia sumamente plural, una democracia diversa. Y qué bueno que sea así. Queremos que México siga siendo una vigorosa democracia, donde existan diferentes opciones políticas y diferentes puntos de vista. Pero para avanzar, tenemos que tener la capacidad de llegar a algunos acuerdos fundamentales que nos permitan hacer cambios importantes. Y hoy en día en México tenemos esa oportunidad. El segundo día de la administración del presidente de la República se firmó un documento que creo que es un hecho importante en nuestra vida política y de política pública, que es el Pacto por México. Este documento, cuya autoría no puede reclamar ninguno de los firmantes, que es un esfuerzo colectivo entre los dirigentes del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y por supuesto del Gobierno de la República, para establecer, primero, una agenda de temas en los que queremos trabajar conjuntamente, porque compartimos un diagnóstico. Y en segundo lugar, una calendarización de las reformas, de cuándo deben de hacerse las reformas. Y creo que este instrumento, y lo que subyace a este instrumento, que es la voluntad de las fuerzas políticas, incluyendo al Gobierno de la República, para lograr algunos acuerdos fundamentales, nos permite tener una oportunidad sustancial para cambiar algunas cosas sobre la estructura económica de nuestro país. ¿Qué tipo de cambio requiere México? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Sin duda, son muchas las variables que pueden explicar el desempeño económico de México y ustedes dedican prácticamente todo su día a analizar variables económicas. Pero déjenme presentarles una gráfica, un par de láminas, acerca de una variable de la que hablamos muy poco cuando pensamos a México, y que para mí es la más reveladora para entender por qué México no crece como debería de crecer. La palabra clave es la productividad. Y aquí les quiero presentar en primer lugar la comparación entre cuatro países. Cuatro países, tres de ellos, Chile, Irlanda y Corea, que han tenido a lo largo de las últimas décadas crecimientos altos y sostenidos, y el caso de México. Chile, Irlanda y Corea en el periodo del 81 al 2011, es decir, 30 años, tuvieron crecimientos superiores al 4%. Corea, de hecho, llegó a superar el 6% en promedio. Y sin embargo, México solamente tuvo un 2.4%. La variable clave para entender esto es la evolución de la productividad, medida en este caso como la productividad total de los factores de la producción. Mientras que en Chile, Irlanda y Corea, la tasa de crecimiento anual promedio de la productividad fue positiva a lo largo de estos últimos 30 años, en México fue negativo. En México creció solamente 0.7% negativo. Es decir, la economía mexicana, y este es un dato dramático, en los últimos 30 años ha crecido menos de lo que debería de crecer, simplemente contabilizando el incremento de la fuerza laboral y el incremento del acervo de capital, medido según las cifras de inversión fijamente. Y si vemos la evolución de los últimos 60 años, que es la lámina que aparece, la gráfica que aparece a la derecha, vemos que algo pasó en México. El crecimiento de la productividad fue sostenido entre 1950 y aproximadamente 1980. Y claro, fue una etapa donde tuvimos un crecimiento muy importante como economía. Algo pasó en México a partir de 1980 y no hemos podido revertir ese periodo. Y no te exceden que estoy hablando de un periodo muy amplio, desde 1981 a la fecha. Políticamente ha pasado de todo. A nivel internacional hemos tenido épocas muy buenas y épocas muy malas. Hemos tenido crisis adentro y crisis afuera, como lo ha tenido el resto del mundo. Pero algo ha pasado en México que no hemos podido recuperar una tendencia de crecimiento sostenido de la productividad. Si queremos entender por qué México, a pesar de la juventud de su población, del bono demográfico, de los recursos naturales que tiene, de su ubicación geográfica, tiene una tasa de crecimiento potencial acotada a niveles no superiores de 4%, tenemos que voltear a ver a la productividad. Déjenme enseñarles una siguiente lámina, por favor. Bueno, esta es una comparación que creo que también es dramática. Esta es la contabilidad del crecimiento económico en dos países, los Estados Unidos y México. En el lado izquierdo observamos cómo para entender el crecimiento económico de los Estados Unidos de América, fundamentalmente deriva del crecimiento de la productividad, no del crecimiento de los factores de la producción. En México, la productividad es el factor que está deteniendo el crecimiento económico, que es la gráfica de la derecha. Esto quiere decir que tenemos que tomar medidas y ese es el objetivo de la política económica y ese es el gran objetivo que nos ha marcado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tenemos que hacer los cambios necesarios para revertir esta tendencia de 30 años de crecimiento negativo de la productividad. ¿Qué estamos haciendo? Y quiero aquí brevemente referirme a algunos de los cambios que necesita la economía mexicana. El primer cambio que se logró tiene que ver con el mercado laboral. No es menor que durante la etapa de transición esta legislatura pudo llegar a un primer acuerdo en materia de política económica para finalmente aprobar una reforma laboral. Una reforma laboral que, según las cifras, los estudios del Banco de México, tendrá una aportación positiva al crecimiento potencial de nuestra economía en los próximos años y que esencialmente lo que permite es flexibilidad y, por lo tanto, una mayor productividad en el mercado de trabajo. Pero la productividad tiene que ver con muchas otras cosas más. Tal vez una de las más importantes tiene que ver con la educación, con la calidad de los recursos humanos y su impacto en la productividad. Y ahí la reforma educativa, que es la primera que se presentó en el contexto del Pacto por México y que hoy es una realidad a nivel constitucional y en la que se está trabajando en su ley reglamentaria, sin duda tendrá un efecto importante. No será un efecto que se va a reflejar en las cifras de crecimiento del próximo trimestre, pero sí de las próximas décadas, porque es una reforma que sujeta el desempeño de los maestros a una evaluación llevada a cabo por un organismo independiente. Podemos por primera vez saber cuántos maestros y cuántas escuelas en México existen. Es decir, es una reforma de gran calado que nos permitirá revertir uno de los grandes problemas que tenemos precisamente en esta materia, en la de la productividad. Otro de los grandes frenos a la productividad tiene que ver con la falta de competencia económica. Desafortunadamente, México ostenta uno de los lugares más bajos en los índices de medición de la intensidad de la competencia económica. Según el Foro Económico Mundial, ocupamos el lugar número 121 entre las naciones en materia de intensidad de la competencia económica. Esto no es aceptable. Y de ahí la importancia de la reforma que introdujo el Presidente de la República, junto, y esto es un hecho histórico, junto, firmándola en conjunto con los coordinadores de los grupos parlamentarios de las tres principales fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, y con el respaldo de sus dirigentes nacionales en materia de telecomunicaciones y de competencia económica. Quiero destacar que esta reforma, que por cierto, hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados, no solamente es una reforma en materia de telecomunicaciones, es una reforma que le da autonomía a la autoridad en materia de competencia económica y que amplía desde la Constitución su rango de acción. Y por supuesto que introduce en uno de los mercados más concentrados que tenemos, que es el de las telecomunicaciones, incluida la televisión, introduce medidas efectivas para generar mayor competencia económica. Esta reforma, además de ilustrar cómo sí se puede llegar a acuerdos en México, sin duda tendrá un efecto permanente, en caso de ser aprobada por el Constituyente permanente, lo cual creemos que ocurrirá sin duda. Tendrá un efecto permanente en nuestro potencial de crecimiento económico. Hablábamos hace un momento de la fortaleza que tienen nuestros bancos. Sin embargo, los bancos mexicanos no prestan lo suficiente. Tenemos una de las bancas más sólidas del mundo, pero una de las que presta menos. El crédito bancario al sector privado no bancario es de apenas 26% del PIB. En Brasil es más del 50%, en Chile es casi el 100%. Y se vuelve particularmente dramática la cifra cuando observamos el poco acceso que tienen las empresas micro, pequeñas y de manera muy señalada, las empresas medianas que tienen un acceso muy limitado al crédito, particularmente para la formación de capital, de capital fijo. Tenemos que hacer algo para lograr ampliar el crédito bancario. Y por eso se está trabajando también en el que es uno de los acuerdos del Pacto por México y se presentará en las próximas semanas una iniciativa de diversas reformas en materia financiera que contribuyan a la solidez de nuestro sistema, a mejorar nuestra capacidad regulatoria y de fortaleza de las instituciones financieras, pero con un objetivo fundamental, lograr ampliar el crédito, no por decreto, sino por generar mejores condiciones estructurales para la recuperación, por ejemplo, de garantías, para la ejecución de garantías y a través de un ambiente propicio, normativo y de política pública para ampliar el crédito. En materia energética, todos sabemos que México tiene una gran oportunidad y sin duda la geología ha sido más generosa con México que la política. tenemos hoy tenemos una enorme oportunidad para convertir al sector energético en una fuente de ventaja competitiva. La actividad en México puede crecer si logramos energía más barata y de mejor calidad para las empresas mexicanas, particularmente para las pequeñas y medianas empresas. hoy quienes pueden generar soluciones por ejemplo para abaratar el costo de la electricidad son las grandes empresas. Si queremos más productividad tenemos que hacer una reforma energética, este es uno de los compromisos que ha asumido el Presidente de la República desde antes de ser candidato y sin duda tendrá que ser una reforma que no parta de un principio ideológico, sino que tenga un gran sentido práctico. No se trata de privatizar Pemex, no se trata de privatizar las reservas, pero sí de tener la flexibilidad que nos permita aprovechar como país las oportunidades que tenemos en materia energética que hoy son francamente brillantes. Por supuesto tenemos que hacer distintos cambios, por ejemplo en materia de infraestructura, tenemos que invertir más en infraestructura, tenemos que retomar un papel más activo de la banca de desarrollo, tenemos que generar cambios que no necesariamente requieren cambios legislativos, pero que tienen que orientar la política económica del gobierno federal hacia el crecimiento de la productividad y por lo tanto hacia el crecimiento sostenible. Y finalmente tenemos que hacer una reforma hacendaria. Todos sabemos que México tiene un sistema tributario que primero recauda menos de lo que debería recaudar y por lo tanto se constituye en una limitante para que el Estado mexicano en sus tres niveles cumpla con sus obligaciones en materia de educación, de salud pública o formación de infraestructura por ejemplo. Pero además es un sistema sumamente complejo que afecta la competitividad de las empresas y que no necesariamente es un sistema justo. Por lo tanto en el contexto del Pacto por México y conforme al calendario que está ahí previsto estaremos trabajando estamos ya desde ahora trabajando en la preparación técnica y política de una reforma hacendaria que pueda prosperar en el segundo semestre de este año. En resumen México tiene una gran oportunidad tiene una gran oportunidad pero que habrá de materializarse solamente si tenemos la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer y eso significa tener la capacidad de lograr acuerdos de tomar decisiones como lo está haciendo el presidente de la República Enrique Peña Nieto para poner a la estabilidad económica y al crecimiento de la productividad en el eje central de nuestra política en materia de crecimiento económico. Gracias. Gracias. Gracias.